¿Qué tal? Son las 7 con 33, el termómetro continúa marcando los 9 grados centígrados, tenemos el viento completamente calma, la humedad con el 59% y la presión atmosférica bastante elevada en 1030 milibares. Para el día de mañana, tome sus precauciones, estaremos amaneciendo con un valor mínimo de tan solo 4 grados centígrados en el área metropolitana, la temperatura máxima llegará a marcar tan solo 13 grados y a lo largo del día estará dominando un cielo medio nublado. A partir del día sábado se despeja por completo el cielo, tendremos gracias a esto un ascenso en las temperaturas máximas, 21 y 25 nos marcarán para sábado y domingo, sin embargo las temperaturas mínimas continuarán frescas, el sábado se espera la mínima de 6, el domingo amaneciendo con una mínima de 10 y para el día lunes nuevamente empieza a descender el termómetro llegando a una mínima de 8 grados centígrados ya para el transcurso de la tarde noche. El martes se activa nuevamente la probabilidad de precipitaciones amaneciendo con una mínima de 5, máxima de 12 grados y para miércoles una ligera capa de nubosidad con una mínima de 11 y una máxima marcando los 17 grados. Le platico lo que sucede en nuestro país, tenemos al frente frío número 11 de la temporada extendido sobre el Golfo de México, ingresa por el sur de Veracruz y se extiende por el centro y norte del territorio nacional ya con características de estacionario. Este fenómeno está causando mucha inestabilidad con desarrollo de nublados densos principalmente en estados del norte, noreste, oriente, centro e incluso ya también en los estados del sureste mexicano. Se prevén precipitaciones fuertes de fuerte a moderada intensidad sobre Tamaulipas, Veracruz, en Tabasco, incluso en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en los estados que conforman la mesa central. Todo esto provocado por el paso de este sistema frontal. Además, viene el fuerte descenso de temperaturas que ya se ha estado registrando aquí en el estado de Nuevo León para los estados del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Se prevén bancos de niebla y también se esperan heladas, sobre todo en las zonas montañosas del norte de nuestro país. Así que tome sus debidas precauciones. La masa de aire frío dio lugar también a un evento norte. Este evento norte mantendrá rachas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora que se registrarán sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el día de mañana en Veracruz se espera un cielo completamente cerrado, en Cancún medio nublado con pronóstico de precipitaciones. Observe cómo este frente frío ha afectado notoriamente el estado de Texas. Tendremos una mínima de menos 4 en Dallas para el día de mañana, máxima de 7 en Macal en 2, con 14 grados, con un cielo medio nublado. Despejado sobre Saltillo y Acapulco, en Saltillo la mínima será de 6, la máxima aumentará a los 21. En la ciudad de Chihuahua también se espera una mínima de un solo dígito, 5 con 25 ya para la tarde. En Guadalajara pronóstico de precipitaciones, máxima que llega a los 27 grados centígrados. En Acapulco una temperatura bastante agradable llegando a los 33 grados. En Tampico y Laredo, Texas, un cielo completamente cerrado, pronóstico de precipitaciones. Sobre el Laredo, la mínima será de 4, la máxima se eleva a los 9. En San Antonio, Texas, 1 con 8, marcando el termómetro. En Houston, 1 con 7 grados tan solo. En Torreón, 5 con 13, con un cielo medio nublado. En el DF también pronóstico de lluvia, marcando la máxima 20 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 6 con 56. La apuesta será a las 17 horas con 53 minutos, dándonos un total de luz solar de 10 horas con 57 minutos. Y justamente el día de mañana, viernes 14 de noviembre, cambiamos de fase lunar a cuarto menguante. Esto estará ocurriendo a las 9 de la mañana con 15 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo vuelvo en media hora con más información.